Música A los doce años, suena la maripal A los quince años, música de banda A los diecisiete, los hermanos Flores Y a los cuarenta, con sus apices Música A los diecisiete, los hermanos Flores A los diecisiete, los hermanos Flores Música Cumplía los años, la música le gustaba La gritaba con su padre, el hijo que le enseñaba Se pensó en mi mente, compraron sus cantos Compraron su clarine, comenzó la lección A los doce años, suena la maripal A los quince años, música de banda A los diecisiete, los hermanos Flores Y a los cuarenta, con sus apices Música 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 A los doce años, suena la maripal A los doce años, suena la maripal A los quince años, música de banda A los diecisiete, los hermanos Flores Pimir A los cuarenta, con sus apices Música 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 A los diecisiete, los hermanos Flores Música Gracias.